¿Qué es la gestión educativa? Si ningún modelo por sí mismo garantiza la calidad, se pueden aportar otras miradas para comprender realidades tan complejas como las escuelas. Se concluye que ninguna teoría puede resolver los problemas de la calidad. Sin embargo, un enfoque plural y complementario, proveniente de distintos marcos teóricos, puede abonar al logro de mejores prácticas de los sistemas educativos. A partir de la década de los años 60 del siglo anterior, la mayoría de los países latinoamericanos intentaron elevar la calidad de la educación básica. Se pensaba que un incremento en la cobertura podría mejorar la educación. Esta iniciativa más tarde se replicaría para los niveles medio superior y superior. Por otro lado, en esas mismas décadas, los organismos internacionales asociados a la educación señalaron la conveniencia de mejorar la calidad educativa para atender las exigencias de una sociedad en constante cambio. Si bien en los años 80 del siglo anterior se logró cierto grado de calidad educativa con mayor cobertura, los resultados de los sistemas educativos y sus organizaciones no lograron el éxito a pesar del alto costo de la educación. Después de la década de los 80, el tema de calidad estuvo en el centro de la agenda política. Al evaluar el desempeño de los sistemas educativos, los alumnos mostraron pocos avances debido a carencias en términos de calidad de contenidos y materiales, condiciones socioeconómicas adversas, así como una infraestructura deficiente. Además, a esto se suma la falta de preparación de los docentes, entre otros factores. La calidad educativa se asoció con el desarrollo de competencias para el trabajo. Se reconoció que faltaba desarrollar todas las capacidades de los educandos. La educación se trasladó a la sociedad del conocimiento. Aquí, las escuelas deberían de solucionar diversos retos insolubles hasta el momento. Sin duda, la globalización influyó en el terreno educativo, pues las escuelas enfrentarían grandes desafíos. De esta manera, la Sociedad de la Información y el Conocimiento puso retos mayúsculos a las organizaciones educativas. Los retos a las escuelas son Desarrollar competencias integrales para enfrentar la complejidad actual. Habilitar a los docentes para implementar la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las escuelas ya no son el único medio para transmitir los conocimientos. La prioridad de las escuelas es generar y difundir conocimientos útiles para la sociedad. Descripción del método Mediante una revisión documental, se identificaron las teorías y los modelos teóricos de la gestión educativa, con la finalidad de conocer los fundamentos aplicables a la dinámica de las organizaciones escolares. Se identificaron seis modelos provenientes de la teoría de la organización con el propósito de perfilar sus características más importantes, además del tipo de liderazgo asociado con cada modelo. De esta manera, la gestión educativa podrá perfilar alternativas para dirigir las escuelas con el apoyo de liderazgo de directores y docentes. Características de la teoría Las teorías suelen ser normativas, selectivas o parciales y frecuentemente se basan en la observación de la práctica. La teoría de la organización, por su parte, se instaló para mejorar el desempeño de las empresas. La calidad se inició con las aportaciones de Taylor y Ford, fundamentalmente al perfeccionar la producción en serie. En aquel momento, se estableció la frase, todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Después, la industria se enfocó en el control de la calidad, en el aseguramiento de la calidad y la calidad como parte de la cultura de la excelencia. Estas ideas, posteriormente, se trasladaron al ámbito educativo y aquí existe una gran influencia de la teoría de la organización sobre la gestión educativa. En este sentido, los aportes de Deming obedecen al mejoramiento de las empresas y a la introducción de la evaluación de la calidad, el liderazgo, la planeación, la gestión estratégica, la gestión de recursos y de personal, así como la satisfacción del cliente. De esta manera, las escuelas optaron por incorporar las prácticas de las empresas industriales. Los modelos teóricos de la gestión educativa. Dentro de estos modelos se encuentran los modelos formales, los colegiados, los políticos, los subjetivos, los modelos de ambigüedad y los modelos culturales. Los modelos formales. Tienen objetivos institucionales, los determinan los líderes, las decisiones se basan en objetivos, los procesos son racionales, las estructuras son realidades objetivas y jerárquicas, el vínculo con el medio ambiente es abierto o cerrado, el estilo de liderazgo es a partir de objetivos y políticas y el modelo es managerial. Los modelos colegiados tienen objetivos institucionales, se establecen por acuerdos, las decisiones se basan en objetivos compartidos, las decisiones son colegiadas, las estructuras son redes objetivas pero laterales, el vínculo con el medio ambiente es borroso, el estilo de liderazgo promueve el consenso y el modelo es participativo. En los modelos políticos, los objetivos los determinan los grupos, por medio del conflicto, las decisiones se basan en las coaliciones dominantes, los procesos son políticos, las estructuras se establecen por la acción de los grupos, los vínculos con el medio ambiente reflejan los intereses del grupo, el director es participante y mediador y el modelo de liderazgo es transaccional. Los modelos objetivos tienen objetivos a nivel individual, son problemáticos porque se imponen por los líderes, las relaciones con las decisiones es el tipo de comportamiento individual que se basa en objetivos personales, los procesos de decisión son personales, las estructuras son construidas por la interacción humana, el vínculo con el medio ambiente está cargado de significados, el estilo de liderazgo es problemático y el modelo es posmoderno. Los modelos de ambigüedad por su parte tienen sus objetivos poco claros, son impredecibles, las decisiones no se relacionan con esos objetivos, son los modelos conocidos como cestos de basura, las estructuras son problemáticas, el vínculo con el medio ambiente es de incertidumbre, el estilo de liderazgo puede ser táctico o discreto y el modelo es contingente. Finalmente, los modelos culturales establecen objetivos a nivel institucional o de grupos, están basados en valores, las decisiones están basadas en objetivos de grupos o los organizacionales, los procesos son racionales pero en un marco de valores, las estructuras manifiestan la cultura, el vínculo con el medio ambiente también indica fuertes valores y creencias, el estilo de liderazgo es simbólico y el modelo de liderazgo es moral. Conclusiones Actualmente las organizaciones escolares están sujetas a exigencias de su contexto, entre ellas la calidad educativa se sitúa como una necesidad para la sociedad del conocimiento, hemos visto que no es suficiente superar los obstáculos y la inercia asociada a los modelos formales que aún son vigentes, en este sentido muchas organizaciones escolares mantienen estructuras rígidas y burocráticas. Sin embargo, existen modelos alternativos que recrean otras dimensiones de las organizaciones escolares, dando la posibilidad de analizarlas como un todo. Con el enfoque de complejidad, por ejemplo, se puede llegar a establecer una serie de teorías que permitan comprender un poco más cómo gestionar nuestras escuelas. Gracias por ver el video.